Bienvenidos a Fórmula Espectacular, gracias por estar sintonizando con nosotros. Como todos los días, felices de acompañarlos en esta última semana del año con bloques, programas y comentarios especiales para todos ustedes a través de nuestra señal de grupo Fórmula 1470 de AM. Yo soy Flor Rubio. Happy New Year, ya viene el año nuevo y aquí estamos nosotros recopilando toda esa información que ha sido importante en este 2022. Le doy la bienvenida a mis compañeros, equipo de martes. ¿Cómo estás, Juelo Farril? Hola, buenas a todos. Preparando el de sopacorchos para ese vino espumoso que seguramente vamos a derramar el próximo 31, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí estamos muy contentos con la bendición de tener trabajo en estos últimos días del año y aquí estamos. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Porque mucha gente en esta semana se va de vacaciones. Gabo Cuevas, ¿estás ahí? Yo estoy aquí porque me tocó trabajar todo el previo al año nuevo. Entonces, pues digamos que he estado bastante activo, que por cierto, pues les cuento que, bueno, les voy a platicar pues uno de los deseos de Margarita, la diosa de la cumbia, quien estuvo participando en el especial de Año Nuevo de TV Azteca. Muy bien, ahora nos cuentas, Gabo, y también le decimos hola a Rafael Martínez. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, Flor. Hola, Joel. Hola, Gabo. Oye, pues tú sabes que a mí no me gusta el chisme, ni estoy para contarlo, pero yo tuve la oportunidad de dar las cartitas a Santa Claus de Gabo Cuevas, de Joel y de todo el equipo, ¿eh? Ah. Gabo comenzó diciendo que se había portado muy bien. Ajá. Entonces comenzó mintiendo, mi Gabo querido, no le va a traer nada a Santa Claus porque el tirosillo, pero bueno, vamos a empezar. Y ya que estamos hablando de cartas, pues ya no es Santa Claus, porque ya vino Santa Claus este fin de semana, digamos que las cartas a los Reyes Magos, así vamos a nombrar este bloque. ¿Y qué diría, les pregunto, la carta a los Reyes Magos de Dana Paola? Una mujer sin duda talentosa, global, que ha crecido enormemente desde aquella chiquitina que conocimos en las telenovelas hace muchos años en Televisa, a la mujer que hoy no tiene etiquetas, no tiene televisora, viaja por el mundo, es productora de su propio show y bueno, los años que le vienen enfrente deben ser sumamente luminosos porque es una mujer que siempre está echada para adelante. ¿Qué diría la cartita a los Reyes Magos de Dana Paola? Les pregunto, equipo, Joel. Yo creo que primero... Yo le pediría, si yo fuera a Dana Paola, le pediría... A ver, vamos a poco. Vamos, Joel. Sabiduría, sabiduría para poder enfrentar el tema del éxito, pero también las responsabilidades de todo el tema de la producción, de la gira, de los conciertos y, muy importante, Flor, saber delegar. Saber delegar y saber canalizar todo el tema del estrés y la ansiedad que este año fue un problema al que Dana Paola se enfrentó, Flor. ¡Gabo! Yo creo que humildad. Humildad porque la humildad te hace reconocer cuando estás fallando, cuando bien lo dice Joel, cuando tienes que sentirte capaz que no puedes cargar todo el peso hacia ti. Sí, y a pesar de que la chava le ha ido muy bien en su carrera exitosa como cantante, también creo que es una chava que nos muestra que está súper sola, por más que quiera mostrar una vida perfecta, una vida divina, con un novio bonito, payaso, por cierto. Sí creo que Dana es el claro ejemplo de que a veces las estrellas en la fama, en la que se encuentran tan altos, están muy solitas. Y así la percibo, y así la leo, y así la analizo. Ojalá que trabaje mucho en esta parte de la humildad, de la seguridad, porque el talento lo tiene y es una niña muy talentosa. Nos sentimos muy orgullosos de una mexicana como ella, pero también la salud mental es súper prioridad. Creo que es lo que tiene que trabajar mucho Dana este año. Claro. Rafael, ¿qué diría esa cartita de Dana Paola? Rafael fue a hacer la cartita de Dana. En mutis, en mutis, Rafa Martínez. Sí, es que se me salió, se me salió del Zoom, qué barbaridad. Dile que vaya contigo, Flora, al cabo que ahí lo tiene. Voy yo, voy yo con mi cartita. Yo sí creo que la carta de Dana Paola tiene que solicitar un equipo de trabajo competente que esté a la altura de sus sueños y expectativas y que le permita desligarse de responsabilidades que no le corresponden. Es decir, gente que la cobije, que la apoye y que la ayude a brillar más de lo que ya brilla, ¿no? Porque la verdad es que Dana Paola es una chava que tiene todo para ser la número uno, pero necesita rodearse de la gente adecuada para que no siga habiendo tropiezos como los que vimos en este 2022. Ya estás con nosotros, ¿verdad, Rafael? Ya, ya estoy aquí. Ah, te decía que qué diría para ti la cartita a los Reyes Magos de Dana Paola y de pronto hubo mutis, ya no estaba, Rafael. Bueno, yo coincido con ustedes. Yo creo que le pediría a un buen director musical o un buen mánager que le ayude a evitar todo este problema de que no le llegaron los micrófonos o que no prendieron las luces o que el señor que jala los cables no ha llegado. Yo creo que ella tiene que aprender a delegar y me parece que Dana Paola tiene el empaque para convertirse en una figura legendaria a niveles de lo que fue o lo que ha sido una Silvia Pinal porque canta, baila, actúa, lo hace muy bien. Sin embargo, pues tiene todavía muchos años por delante y ya no puede permitir ese tipo de errores, Jorge. Oye, jefa, pero también Dana creo que de las cosas buenas de este año es que tuvo mucho trabajo, ¿no? Y que también ella se ha convertido en una proveedora de empleados. O sea, yo tengo amigos que son bailarines y que les paga muy bien. Ajá. ¿Ah, sí paga bien? Mira qué bueno. Sí paga muy bien, sí paga muy bien. Y aparte, como ahorita se ha convertido, ya viste que hasta fue la imagen de un comercial de una soda. Sí. Fue famosa, pues está... A mí me da mucho orgullo ver a Dana en esos escenarios. Me acuerdo perfectamente... Tengo tan grabado aquel día cuando debuté en Wicked que nos invitaron a la prensa y que Morrie Gilbert y Hugo, que son tipazos y las niñas de Ocesa, que nos subieron al escenario después de que ella estuvo ahí. Y me acuerdo que la cámara de Televisa no quiso entrevistarla, justamente porque tenía el berrinche Pedro Damiándi que había rechazado Miss 15 porque iba a ser la protagonista. Ajá. Finalmente entró esta niña Macarena, si no mal recuerdo, fue la otra protagonista. No, Paulina Goto. Y me acuerdo perfectamente que estaba tan triste Dana en el sentido de que éramos solamente celulares y grabadoras quienes la estábamos entrevistando y la cámara de la tía Maxi. Ajá. Entonces, ahora sí que como dicen en los memes, tres doritos, después una estrella internacional llenando auditorios, ahora Televisa pidiendo entrevistas. Y me da mucho gusto, ¿no? Porque en algún momento la rezagaron, la bloquearon, la vetaron de Televisa. Ella, muy astuta, se dedicó a hacer más teatro, pero también al mérito a que fue a Marat, que fue su manager, porque Marat fue quien le consiguió el proyecto de Elite, que yo recuerdo perfectamente que esa nota te la di en Fórmula Espectacular de que Ana Paula sin España a grabar una serie. Y otros tres doritos, después se vuelve la serie número uno. Y de esa serie le cambió a Ana Paula la vida, porque con el tema de Oye, Pablo, que lo hizo de una manera independiente, empezó a generar views y a generar y a generar Y de ahí para adelante. Y es importante que hoy en día es. La verdad. Entonces, yo creo que Miran, ojalá que este año se acuerde de Marat y que le mande un detallito, porque ese hombre dio la vida por ella y terminaron muy, muy, muy distanciados. Son relaciones humanas, ¿no? A veces el contacto tan constante, tan extremo, también implica que explotan las pasiones y seguramente por eso las cosas no terminaron bien. Todos tenemos una historia similar. Ahora, en cuestión de amor, yo creo que también la cartita está cargada, ¿no? Porque ella, pues han hablado de una posible boda. Tú la entrevistaste en algún momento del año, Gabriel, y que sí hay planes, ¿no? No de momento, pero que sí tiene por ahí un proyecto de que sea su pareja definitiva, este chico, Alex Oyer. Es que se quieren mucho, ¿no? Están como muy, muy comprometidos. Para mí, Dana, está muy chavita todavía. Bueno, la sigo viendo chavita. ¿Cuántos años tiene, Joel, Dana? Veintisiete, más o menos, sí, veintisiete. Bueno, ya no está tan chava, ya podría casarse, Gabo. A ver, güey, según Wikipedia. Es que somos los tíos, ya somos los tíos, Gabo y yo. Por eso ya la vemos chiquita todavía. La viene en noventa y cinco. Ajá. Tiene veintisiete años. ¿Qué dices tú, Rafael? ¿Ya amerita boda o que se aguante? Ya. Bueno, yo coincido mucho con el comentario de Gabo. Yo creo que ella ha construido su carrera con mucha inteligencia, con bisturís y con pinzas, y ha trascendido a planos muy importantes. Ahora, sí, en cuanto al amor, yo creo que ese es su lado, su flanco débil, porque es muy vulnerable a los comentarios de que sí está gorda o que está flaca. Digo, Gabo puede darnos testimonio de eso. Pero también eso tiene que ver con el amor, ¿no? Yo creo que puede llegar a ser codependiente de una figura, de un hombre, y si ese hombre no le funciona, se va a derrumbar y le va a costar en la carrera. No es que se le vaya a derrumbar, pero la va a padecer muy fuerte. Yo creo que en esa cuestión de la autoestima, yo no sé ustedes que son expertos, ¿qué opinen? Pero quizás le falta un poquito más de fortalecimiento. No sé si hay algún psicólogo, un psiquiatra que le ayude a superar algunos traumas. Sí, terapia, sobre todo para la ansiedad, la depresión, para evitar estos pasajes de verla llorar en redes sociales, cuando tiene una vida luminosa enfrente, ¿no? Y de pronto sí cae mucho en ese tipo de cosas. ¿Sabes algo, Jefa? Mira, si hacemos un análisis de cómo empezó Ana el año, te das cuenta que ya es algo que yo... Yo le critico esto, ¿eh? Y es algo personal y ojalá que algún día esto lo tome como una crítica constructiva. Pero tú no puedes andar presumiendo en el mundo una vida perfecta, una vida cuando te entrevista Jorgi Rosado, super cool, ¿eh? Obviamente, o sea, obvio no, cuando sabemos perfectamente que estás viviendo una crisis de ansiedad y los que hemos vivido o hemos pasado por una depresión en la que hemos estado siendo tratados, conocemos perfectamente que lo más honesto es lo que te va a ayudar a estar en paz y a liberar el alma. Entonces, tú no puedes hablar de depresión, de ansiedad, este, en un video porque tus músicos no llegaron a un concierto, porque tu gira no es lo que vas a necesitar. Cuando tres meses atrás tú le das una entrevista a un conductor, este, de un canal de YouTube, diciéndole que tu vida es perfecta. Gabo, vámonos a la pausa, regresamos. ¡Ay, Belindia! Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con las cartitas a los Reyes Magos, que ya todo el mundo estamos pensando qué vamos a pedir. Así que toca el turno, Belinda. Ya hicimos la de Dana Paola, así que sigamos avanzando en nuestra tarea. Flor, pero le falta a Dana Paola pedirle un amigo como yo, para que la defienda. Válgame Dios. ¿Qué le pediría a Belinda? A ver, Joel. Ay, Dios mío. Yo creo que, híjole, yo creo que más, alguien que la ponga de nueva cuenta, hasta arriba en el mercado musical. Sí, en la posición que, me parece, ella debe tener, que no la tiene, y tiene muchos elementos para poder estar ahí. Pero, no sé si es la falta de constancia, de disciplina, no sé qué pasa. Pero le pediría eso a algún manager, algún productor, que le diga, mira, va por aquí la cosa, y vámonos, Recio, y ojalá pudiera ella ocupar realmente ese liderazgo, que me parece, insisto, ella puede, tiene capacidad de hacerlo. Flor. Hola. Sí. Creo que no está Flor. ¿Tú qué le pedirías, Gabo? Ahí está Rafa. Yo coincido con, adelante, Gabo, adelante. Perdón, jefe, que me meta. Este, yo coincido con Julito, solo que primera, así asterisco, para que la carta sea leída por, por los reyes, yo creo que le pediría un sugar. Un sugar que me dé la vida de reina, espectacular, que le encantan, bolsas de marca, carísimos en no sé cuántos millones de pesos, de dólares, pero yo creo que eso le pediría a mi Beli, ¿no? Bueno, yo creo que es más importante el comentario de Joel. Yo creo que necesita un buen director artístico, que el otro día mencionábamos a Gustavo Farías, que es el, pues, me parece genial, que hizo los dúos de Juan Gabriel, y que disparó nuevamente la carrera de Juan Gabriel, porque Belinda no tendría que estar en un elenco de treinta o veinte personas como son los noventas Pop Tour, quizás ganando diez veces más que cualquiera de los que están ahí, pero ella tendría que estar llenando el auditorio porque tiene talento, tiene el encanto para hacerlo, pero le falta dar ese golpe. Digo, hay súper estrellas como Cristian Nodal, como lo fue Juan Gabriel, o el Buki, o Joan Sebastián, que tienen el sentimiento para atrapar a la gente, pero Belinda, no sé, no ha logrado dar un impacto a eso, es conectar con la gente, me parece demasiado exquisita su imagen, tiene que hacerse un poquito más pueblo, porque finalmente somos pueblo, no somos príncipes en México, Gabo y Joel, Flor, si ya regresó. Oiga, ¿no será que...? Belinda ya en su momento llenó auditorios, pero hace veinte años. Claro, pero estamos hablando de que el parámetro ya lo cumplió, Joel. ¿Qué ha pasado en estos veinte años que hoy no llenaría Belinda un auditorio? Yo creo que en eso se tiene que concentrar su petición a los Reyes Magos. ¿Qué ha dejado de hacer Belinda para que no pueda en este momento tener una expectativa tan alta y que en el pasado sí la tuvo? De inicio creo que se ha ocupado demasiado en ser influencer, en plataformas, en redes sociales y de pronto descuidó enormemente su carrera musical, que finalmente fue la que le dio al auditorio, ¿no? O sea, de pronto Belinda te lanza un sencillo y después se olvida de eso. Pero no pasa nada. Exacto. Entonces, para que Belinda pudiese retomar esa inercia que en algún momento la hizo llenar un auditorio, se tiene que echar un clavado de lleno a preocuparse por una carrera musical y tener verdaderamente un productor que se preocupe por ella, que la trabaje y que la lleve nuevamente a llenar esos espacios que en este momento no llena. Olvidarse de la controversia, olvidarse de la polémica, olvidarse de los romances y concentrarse en la música. Porque sí la imagino haciendo un show como el que presenta una Gloria Trevi, ¿no? En donde hace show de primer nivel estilo Las Vegas, que tiene un gran repertorio y que puede hacer muchas cosas sola en el escenario, en lugar de estar rellenando el 90's Pop Tour, Gabo. Pues miren, yo creo que, siendo honestos, Beri se ha dedicado, pues ya lo dijiste tú en la polémica y todo esto, pero también a darnos contenido a los espectáculos. Porque ¿qué pasaría si Belinda no nos hubiera hecho el favor de enamorarse de Cristian Nodal y pelearse y shalalá, shalalolupillo? O sea, hay que agradecerle a Santa Belinda que tuvimos contenido este año, ¿no? Que por cierto, ella está disfrutando mucho el fracaso de Casu como cantante aquí en México, porque si es un fracaso, que Nodal tiene que estarle comprando todos los boletos y se los cuento de una fuente muy fidedigna que mi Nodal, como buen novio para hacer sentir bien a la novia, ha comprado los boletos de las presentaciones de Casu para que la gente vaya y regalan los boletos. O sea, eso nunca pasó con mi Beli cuando salía con Nodal, porque mi Beli sí es público, ¿no? Pero también, obviamente, es una argentina en México y la otra es una española mexicana. Pero... Es que... Yo sí creo que a Belinda Flor le hace falta tener hambre de crecer. Creo que en su momento Isa González y ella tuvieron fricciones y era ver quién avanzaba más. Y son carreras distintas, una es la actriz, la otra es cantante, pero... Bueno, la otra también es cantante, pero no funcionó. Pero a lo que voy es que Isa sí tuvo el estómago para ir a tocar puertas y Beli está acostumbrada a que todo le caiga del cielo. Entonces, esa es la gran diferencia. Y también, ¿saben qué creo? De pronto tiene que volar un poquito y dejar a un lado a los papás, porque siento que también un poco el estancamiento de su carrera va también por la presencia de sus papás. no sé si de pronto o la sobreprotegen o la solapan o le dicen sí, mi hija, todo está bien, todo lo que tú haces está bien, pero siento que de alguna forma eso la bloquea, me parece. Oye, es que los mantiene y son una empresa al final, ¿no? Y en lugar, al final, pues el señor y la señora buscan qué? Tener ingresos. Qué bonito que sea una familia, que se amen, que se quieran, pero también sí coincido contigo, los papás han bloqueado la carrera de Belinda en todo eso. No, no, bloqueado no, o sea, imagínense, de forma consciente, de forma consciente o ninguna circunstancia estaría de acuerdo con ustedes, probablemente la forma en cómo la ayudan a manejar su carrera no ha sido la correcta, pero como padres de Belinda, pues por supuesto estoy segura que quieran que ella tuviera un impulso mayor, Rafael. Yo creo que han hecho muy buenos comentarios y tienen toda la razón, sin embargo, hay dos cosas, Belinda, al contrario de como la plantean, no es ninguna vampireza, al contrario, yo creo que sigue siendo en muchos planos muy inocente y le falta esa malicia para trascender artísticamente y crecer y a las dos les faltaría en su dimensión una especie de Tommy Motola que les diga qué cantar, por dónde irse, cómo buscar los caminos para crecer y Dana Paola vemos que carece de eso y la propia Belinda yo creo que sí se enamoró verdaderamente de Nodal yo creo que él en algún momento no fue lo que ella esperaba y se desilusionó y sí tuvo una caída fuerte pero las dos son poderosísimas son exitosas en cada proyecto que emprenden quizás no tanto en lo musical pero van caminando vuelvo a lo mismo han construido carreras con mucha inteligencia entonces yo creo que es lo que les faltaría una especie de Tommy Motola en su dimensión que les ayude ya se los dije fue lo primero que nadie me perdona no todas tenemos un Tommy Motola quiero preguntarles algo rapidísimo quién de ustedes me puede decir algún proyecto profesional de Belinda que este año haya realizado y que haya trascendido bienvenidos a Eden la serie que hizo con Netflix trascendió ¿no fue como pasajero? sí, sí coincido no, si estuvo buena perdónenme no, no estoy discutiendo si estuvo buena o no no, si trascendió estoy diciendo la trascendencia si trascendió si tuvo éxito y además viene una nueva temporada y la gente la está esperando que requiere proyectos más fuertes creo que vas por ahí ¿no Joel? fue un logro yo creo que le fue bien a secas coincido con Joel fue un logro pero no tuvo la trascendencia de quien mató a Ana o no sé cómo se llamaba la anterior Sara a Sara que Claudia Ramírez estuvo ahí presente etcétera sí, sí ha hecho cosas sí se ha mantenido y ha dado muestras de que tiene empaque para crecer más pero coincido este año yo creo que para ella fue de mucha desilusión amorosa y en lo profesional más o menos se mantuvo pues ojalá haya impulso para Belinda porque tiene con qué pero necesita concentrarse quítame este mal sabor de boca antes de la pausa Gabo y cuéntame lo de Margarita la diosa de la cumbia Margarita la diosa de la cumbia sufre sufre oye pues nada ella participó en el especial de año nuevo de TV Azteca en donde bueno estuvo acompañada de sus dos hijos del chico y de la chica que ahorita la está ya lanzando como cantante yo no sabía que Margarita terminó del chongo con el chef español de Masterchef no lo sabía yo pero fíjate que nos los contó que justamente pues ella ya ves que había ganado un concurso de cocina el que hizo una plataforma digital entonces de repente dice que no le pareció la manera en cómo él trataba a la gente y pues ella ella es una persona muy tranquila realmente me sacó de onda el comentario de ella cuando me dijo no, no, no o sea Masterchef fue una cosa en la que perdí pero que también no pude tolerar los desplantes de esta persona este yo creí que era ficticio pero sí y me lo dijo fuera de cámaras también, eh no creas que nada más igual estaba muy reciente cuando se hicieron esos promos porque todos lo aman están pasando año nuevo en Madrid con el chef Pablo Alguerne varios de los integrantes están en Madrid de lo bien que se llevaron y al final pues es un reality y se entiende que haya personalidades y haya personajes pero de haber sido villano pues no se hubieran ido a pasar el año nuevo con él allá yo creo que y Margarita también conforme han pasado los días espero ya lo haya superado porque al final es ficción ¿no Joel? Sí, claro yo creo que también es una incompatibilidad de caracteres de personalidades y además pues Margarita está acostumbrada que todo el mundo la trate muy bien la respete mucho porque se le quiere es muy cálida y obviamente pues le damos lo mismo y de pronto la personalidad tan fuerte de Pablo Alguerne yo creo que le mueve ¿no? Sí Oye, el otro día que pasó por mi escritorio me dio la alegría yo me lo imaginaba delgado no, tiene una llantota Michelin pero alrededor ¿en serio? déjalo en paz no nos culpes claro que sí por Rubio yo dije pues que no es guapo en la tele porque en la tele estaba delgado guapo yo quería que me quitara el mal sabor de boca y ya me quedó a mal caray vámonos a la pausa ya volvemos no se vayan bueno pues estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular que rápido se ve el tiempo compañeros se nos pasa muy rápido estas dos horas pero bueno este vamos a continuar por cierto nada más nos falta comentar respecto a cuando sea joven esta película con la que regresa Verónica Castro participan también otras figuras como Eduardo Santamarina y por ahí Ale Barros también y a ella no le viene el trailer pero me dicen que también está María Penela así que pues hay que estar pendientes de la fecha de lanzamiento había una primera fecha que era 15 de septiembre que no estoy seguro si siga si siga en pie nada más hay que estar ahí pendientes para confirmar o no pero bueno vamos a darle la bienvenida si es que ya está si es que ya está listo ah ok bueno me está diciendo el ingeniero que todavía no está listo nuestro invitado pero en el próximo bloque seguramente pues podremos podremos tenerlo oigan ¿qué les parece a ustedes compañeros? esta este trascendido esta noticia que ayer publicó nuestro compañero Alex Caffey respecto a que pues Carlos Rivera y Cintia Rodríguez que es oficial que serán papás que que el embarazo es un hecho y que en este momento la pareja recién ha llegado a México y está estudiando la forma la vía con la que va a dar a conocer que van a ser papás ¿qué les parece esto? pues bueno pues sí bueno Caffey siempre está muy bien enterado pero realmente ya para saber si está embarazado o no pues debes tener muchos acercamientos ¿no? ahora sí que ahora es el misterio de la sábana tienes que estar ahí para ver en qué momento debieron haber este producido ahora sí que al niño si es que están verdaderamente en estado ¿no? entonces es cuestión de que ellos solamente ellos puedan dar la la noticia claro es esperarse porque se entiende de que pues ya Cintia ya está en edad de tener un hijo y él también y por eso fueron tantos días de vacaciones que tuvieron y de azueto pues precisamente para pues para poderlo hacer con con amor al bebé ¿no? claro ahora César me gustaría preguntarte tú eres experto en en estas cosas ¿cuál sería la vía correcta la vía adecuada para dar a conocer esta noticia en una figura del tamaño como Carlos Rivea ¿no? que sabemos que la noticia pues va a causar mucho revuelo cuando se da a conocer pues mira sin duda creo que lo han hecho de una forma extraordinaria Carlos y Cintia porque son estas celebridades de estos famosos que respiran o levantan la mano y surge algo inmediatamente y todo mundo habla de eso y repercute pero creo que la mejor forma hay dos opciones una es hacerlo ellos a través de sus redes sociales y la otra podría ser a través de una exclusiva en un medio editorial que regularmente eso puede ser ok César vamos a hacer un paréntesis para darle la bienvenida a nuestro invitado que es un placer y un honor platicar con él y hablamos del buen y del gran Plutarco Asa que llega a la cabina virtual de Fórmula Espectacular bienvenido Plutarco en nombre de Flor Rubio te saluda Juelo Farrilli y por supuesto este gran equipo pues saludándote y preguntándote ¿cómo estás? cuéntanos bien ¿cómo están ustedes? gustosos de platicar contigo bienvenido viéndote pues todas las noches con este personaje con Rafael ahí en Mujer de Nadie que ahora ya te ya te hiciste pues como aliado cómplice de Lucía ¿verdad? sí, sí la verdad es que es un personaje muy padre porque a pesar de ser pues uno de los villanos aquí este es un villano que se alía con la protagonista para defenderse de los demás villanos entonces este tiene muchísimos matices es un personaje que empezó como con un cocimiento a fuego lento y va a ir agarrando fuerza y obviamente va a cerrar increíble ya van a ver cómo 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 va a cerrar este este malvado Rafael ¿cómo te ha caído esta participación en Mujer de Nadie? D'Arco pues me siento muy contento mira ha sido ha sido un par de años muy buenos con un rebote muy significativo después de de este este año y medio de pandemia vino un año y medio padrísimo con la serie de Luis Miguel luego hice Verne luego Donde Hubo Fuego que es esta serie que va a empezar en Netflix el 22 de agosto y ahora un personaje antagónico en un proyecto tan importante estelar en el canal de las estrellas con Giselle González pues me siento muy contento acabamos de grabar hace dos semanas y fue fue delicioso haber interpretado a Rafael con estos actores tan tan talentosos y entregados como Hacera Robinson Cintia Clitbo Carmen Aúb Lidia Abrito la verdad fue fue Roberto Soto fue increíble y ahora ver la respuesta del público mira yo yo nunca había trabajado en un proyecto estelar en Televisa y obviamente te das cuenta de por qué Televisa ha sido durante tantos años la líder en telenovelas porque tanto la la difusión la producción este el nivel que tienen es increíble y haber estado ahí en un papel antagónico me siento muy afortunado eh alguno de mis compañeros tiene una pregunta don Mario César si yo Plutarco te saluda César bienvenido oye un gran actor sin duda tu nombre es sinónimo de de talento y de una gran trayectoria cuéntanos un poco de este personaje que vas a hacer en donde hubo fuego que es la gran apuesta ahora de Netflix en donde pues es la telenovela de 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 las plataformas si si podríamos llamarlo así de qué va a ir tu personaje porque sabemos que es una historia de bomberos tú tú cómo vas a fungir ahí en qué va tu personaje pues mira yo soy de los pocos que no soy bombero es es el es un policía un policía que tiene ahí un pasado medio turbio está entre los sospechosos de ser este carnicero de Reynosa este este psicópata que mata mujeres que no se sabe si es en mi personaje o es el de Eduardo Capetillo o es el o es el de el de los bomberos o sea empiezan a suceder una serie de asesinatos y le echan la culpa al personaje Eduardo Capetillo pero hay varios sospechosos entonces es una si es un melodrama con una historia de amor en medio de un de dos bomberos que son Esmeralda Pimentel y Iván Amos Urrutia y y alrededor de esto hay toda una historia un thriller de suspenso en el cual se va a hacer estamos viendo ver quién es el el asesino y por qué están desapareciendo las mujeres están desapareciendo y mi personaje es uno de los sospechosos que es el papá de Esmeralda Pimentel entonces este es un personaje padrísimo muy intenso tengo la la fortuna de que en este tipo de series y telenovelas me tocan personajes muy muy fuertes y muy complejos y este fue fue padrísimo y creo que va va a impactar mucho a partir de agosto ahí en Netflix Mario de la Reguera que gusto hola Mario que gusto hoy con el año de siempre la admiración que sigo tus pasos teatrales desde que hiciste el cartero con mi sobrina Ana de la Reguera te acuerdas por ese personaje ganaste premio revelación en todas las agrupaciones salidas y por haber teatrales tengo entendido que tienes ahorita un proyecto teatral en un monólogo ¿no? este estás haciendo en teatro ¿de qué se trata? es un monólogo que se llama voy a ser papá maldita sea es un monólogo que yo adapté a México estuvo en Broadway se llamaba The New One de Mike Pivillia un comediante que que controla su historia que es un es la historia de un tipo que que decidió junto con su esposa no ser papá entonces este todo el monólogo es todas las razones por las cuales él decidió no ser papá y la mujer cuando se le va cumpliendo su error biológico cambia de opinión y lo convence le hace manita de puerco y y es todo este viacrucis que él vive a partir de que pues primero la toda la todos los tratamientos para poder ser papás el embarazo y después llega este bebé y y y todo todo esta reflexión sobre la paternidad y como de repente él queda relegado porque este bebé se vuelve la nueva pareja de la esposa y todo de una manera muy 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 graciosa yo lo adapté me lo dirigió a Adal Ramones y vamos ya un año estuvimos en el en el Parque Interlomas luego en el en el San Jerónimo en el Wilberto Cantón y ahora en el Foro Shakespeare y yo nunca había hecho un monólogo entonces me siento muy contento de de la respuesta como bien dices ya son muchos años de ser teatro tengo treinta años nos está agarrando nos está agarrando el corte nos aguantas tantito y regresamos para seguir platicando un poquito contigo perfecto claro claro perfecto pues volvemos es Plutarco Asa aquí en Fórmula Espectacular y nosotros ya regresamos esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX y lo estamos haciendo de manteles largos yo diría que muy largos por la presencia de Plutarco Asa usted lo conoce desde hace mucho tiempo ahora mismo fuera de corte Plutarco remembraba su primera película en el noventa y tres Plutarco hace hace casi treinta años ¿en serio han pasado treinta años desde que empezaste? sí porque yo cuando hice esa película ya llevaba ya había hecho mi primera obra de teatro fue Así que pasen cinco años de García Lorca me dirigía José Caballero y David Holguín eso fue en el Teatro Legaria y eso fue en el noventa y dos o sea que tengo exactamente treinta años de carrera después y todo eso hice Morido Mil Soñar que es un Shakespeare que dirigió Lorena Massa yo hacía yo hacía Macbeth y después hice Contrapaso que dirigía José Caballero ahí en el Sor Juana ahí en la universidad y en esa obra estábamos Juan Manuel Bernal estaba Silverio Palazos estábamos El Atón Tiveros Víctor Hugo Martín y Anacerio Urquidi y como se llama y en esa obra me vio Juan Carlos de Yaca que andaban buscando a un Jiménez Cacho de joven y y yo nunca se me había ocurrido que me parecía Jiménez Cacho y y me me castearon para esa película que se llama En el aire y yo era el protagonista del primer tercio de la película y Jiménez Cacho de la segunda y tercera parte una película padrísima casi no se encuentra pero en YouTube está deberían de ver no sé qué padre película a propósito de ahorita que estás comentando de Jiménez Cacho pues se me había hablado de que ya ves que Jiménez Cacho está haciendo ahorita Network pero tiene que abandonar ese papel porque tiene muchos compromisos ya firmados con antelación y se dijo que tú podías sustituirlo mira viéndolo bien yo cuando vi la obra y cuando supe de que se iba a ir Jiménez Cacho pensé en ti automáticamente no ese papel es para para Plutar lo dije entre mí pero no sé si ya te han hablado Claudio Carrera Tina Galindo para sustituir a 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 Francisco Franco me dirigió mi primera obra comercial que fue muerte súbita de Sabina Berman estábamos con Moral Bernal Marané Prudencio y yo ahí en el foro Shakespeare en donde estoy ahora con lo de voy a ser papá eso fue acabando mi mirada de mujer y fue un fue un exitazo este obviamente me encantaría volver a trabajar con Franco y esa obra y se diga pero bueno la verdad no me han hablado me imagino que le habrán hablado a alguien más pero si más adelante necesitan que alguien que alguien tome la 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 el como se llama la la carrera de relevos yo la haría con mucho gusto tú puedes exactamente oye pero donde donde si estás precisamente es en voy a ser papá cuéntanos frutarco cuándo cuándo podemos ver en el foro Shakespeare cada cuándo estamos sábados y domingos sábados a las 8 domingo a las 6 en el foro Shakespeare es una comedia muy padre llevamos ya un año con ella y de hecho si me permiten me gustaría yo soy el productor junto con mi esposa y una amiga una amiga que se llama Liz Cancino me gustaría regalarle a tu público 10 pases dobles para cada una de las funciones este 10 para el sábado a las 8 y 10 para el domingo a las 6 para las personas que llamen y estén interesados en ir a ver esta obra tan padre perfecto pues ahí está a través de la multilínea si usted está interesado en ver esta este monólogo voy a ser papá maldita sea es así voy a ser papá maldita sea llame por favor es el 55 5166 3403 ahí estamos esperando su comunicación y pues bueno vamos a estar pendientes antes de 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 los ganadores por supuesto Plutarco y cuéntanos un poquito un poquito más por favor del momento que estás viviendo pues ahora sí que tanto personal como profesionalmente después de 30 años de carrera estás donde te imaginaste estar has cumplido con las expectativas ahora ya está con con un hijo haciendo sus pininos que cómo te sientes con todo esto que está pasando no y tengo otro hijo de tres años imagínate además además este que fue gran parte de la razón por la que por la que escogí este monólogo pues mira la verdad es que uno tiene que relajarse con la vida porque porque a veces normalmente te lleva más más allá de lo que tú mismo soñaste yo soy un yo era un chavo de Mazatlán que hacía teatro ahí en la prepa en el TEC y cuando vine a México a los 18 años este yo mi expectativa era hacer teatro y era dedicarme a hacer teatro yo yo estudié en el núcleo de estudios teatrales con maestros como Margules este Tavira José Caballero David Holguín José Luis Ibáñez entonces yo yo estaba perfilado a hacer un cierto tipo de teatro que no es el teatro más comercial que digamos y hacer una carrera yo con yo muy feliz pero realmente no esperaba que yo tuviera un lugar en la televisión o en el cine el cine ni existía cuando yo cuando yo empecé realmente estaba muerto se hacían creo que siete películas al año tres películas al año y y la y la y la televisión había un cierto estereotipo de actores en el cual un un cuate narizón este con con el físico que yo tenía no 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 lo veía uno que 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 pudiera ir muy bien pero pues vino Argos y todo este movimiento con mirada de mujer y con todo con amor David en el espejo nada personal y empezaron a llamar a actores de de mi tipo y ahí vino Chema Yaspic y vino Diego Luna y vino Chucho Echoa Luis Felipe Tobar este Bruno Vichir de mi de mi de mi de mi de mi de mi y obviamente eso eso me abrió las puertas para otro tipo de de cosas y me llevó a mi carrera a un lugar que yo no me imaginaba acabo de hacer incluso mis dos primeras películas en inglés el jardín y melancolía cosa que tampoco nunca 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 me imaginé que pudiera llegar a ser y se unen los ángeles y un aquí en México entonces este obviamente mi carrera ha ido mucho más allá de lo que yo soñaba y por eso me siento tan contento y además 30 años después seguir vigente contando trabajo con personajes tan tan padres y tan complejos me siento me siento muy afortunado esto de de romper con esquemas un tanto ya establecidos Plutarco ha sido una tarea difícil no porque no era consciente la verdad este yo yo me fui me fui yendo hacia donde hacia donde la marea me fue llevando siempre siendo casting siempre tratando de hacer mi trabajo lo mejor posible una cosa me fui llevando a la otra pero nunca estuve consciente a lo mejor no me hubiera dedicado a esto si yo hubiera estado consciente de lo difícil que iba a ser este para un chavo como yo este con mi tipo físico etcétera etcétera digo sin ser nada grave pero pues era un tipo bastante común y corriente no era consciente de yo no más quería actuar yo no más quería tener personajes y estar de un escenario y y con esa expectativa fue como vine del Mazatlán y me y empecé a acercarse a irme quedando y una cosa fue llevando a la otra y nunca me di cuenta de lo difícil que era hasta ahora que lo veo hacia atrás y digo yo no manches la verdad es que tuve mucha suerte y yo tuve algo algo muy bueno que yo cuando cuando doctor Bonilla vino a Mazatlán a hacer una obra de teatro con nosotros una lectura dramatizada durante varias funciones en el Ángela Peralta yo aparte de saber que era mi pasión porque pero pues todo el mundo tiene esa pasión todo el mundo quiere ser futbolista o actor o cantante pero nadie sabe si realmente tiene las facultades y yo le pedí tanto a él como a Miguel Ángel Ferriz que también fue con nosotros a actuar yo les dije después de que hicimos la obra les dije yo quisiera que me dijeran si me ven algún talento y a la hora que Héctor Bonilla y Miguel Ángel Ferriz me dijeron que si me lo veían fue yo creo que eso fue la fuerza que yo necesitaba para decir si estos actores a quien yo admiro tanto y que son tan buenos me ven posibilidades pues entonces tengo que tengo que que probar y llegué aquí y me quedé en el casting de la escuela y me empecé y me empecé a enrolar y la verdad es que esa fue la confianza que tuve que siempre sentí que tenía talento para que tenía facilidad y talento para este trabajo y es lo que me ha salvado siempre para poder sobrevivir y ahí empezó empezó una gran historia oye y rapidísimo porque ya nos va a cortar la máquina pero ¿qué sientes tú ahora de ver a Nicolás pues emprendiendo su propio camino en la carrera que tú amas además? mucho orgullo mira yo yo la verdad tuve mucho que ver con que se dedicara a esto porque él se quería dedicar atrás de cámaras y yo siempre le vi facultades entonces yo él no quería hacer lo mismo que sus papás pero yo le decía pues apruébalo o sea y así tienes todo yo sabía que la música era más difícil es un gran manzo la libra yo sabía que trabajar atrás de cámaras también es complicado y yo le veía tanto tanto las facultades físicas como de talento para poder intentarlo y le dije pues te complementas y la verdad me siento muy orgulloso de cómo con la seriedad con lo que le está tomando lo mucho que está trabajando y sobre todo estoy muy orgulloso del chavo tan sensato y tan amoroso que se ha convertido por el ejemplo de sus padres nada más Plutarco básicamente me parece pues así nos despedimos Plutarco recordamos al público te puede ver en Mujer de Nadie próximamente en donde hubo juego y además en tu monólogo voy a ser papá maldita sea teatro en el foro Shakespeare foro Shakespeare sábados y domingos también estoy en 2 más 2 en sigo llevo ya 5 años en esta comedia los estudios jueves y los viernes sábado y domingo y les dejamos ahí 10 pases dobles para los que llamen sale para cada una de las funciones perfecto muchísimas gracias Plutarco les mando un abrazote don Mario que gusto igualmente gracias nosotros vamos a una pausa gracias muchas gracias vamos a una pausa y regresamos es fórmula espectacular volvemos esta es una producción de grupo fórmula encuentra más contenido como este y regresamos y regresamos Gracias por ver el video.